No me digas que existen miles de peras que me mudan a vivir Mientras que los lluvres no caigan los sonris de dormir Que te pido el corazón que se resiente Que seas paciente, a lo que lo encuentre Que por más que no lo escuches se te abierte Que es un parada, es inminente Que es un parada, es inminente Que es un parada, es un parada, es un parada Y es un parada, es un parada, es un parada Y es un parada, es un parada No me siguen con la nada, me das la voz gritar No me siguen con la nada, me voy a mentir Siente que seas paciente, algo elocuente Pero más que vos muchas siempre tiene Que su parada es inminente ¡Suscríbete al canal!